Bueno, a dos segundos han entrado. A ver si tenemos sortecillas. Un giro, bueno. Los giros siempre son buenos. Venga, dos y un giro. Venga, vamos. Venga, más giros. Más giros. Bien, bien, bien. Venga, más giritos. Y los giros que se me... Venga, giro, por favor. Giro, giro, giro. Muy bien, muy bien. Un tío y un giro y afinaba siempre. Y dos giros. Vamos por llegar a los 28. Bien. Giro siempre para recuperar. Ya tenemos 28. Venga, vamos. Bien esos giros. Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos. Bien, bien, bien. A ver si deja los 500. A ver si quiere pagar los 500. Bien, 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 bien. Ya nos metemos casi en 48. Vamos, vamos. Venga, vamos, vamos, vamos. Y ya estamos 48. Sí. Venga, vamos. Esos giritos buenos. Esos giros son los que me gustan más modos. Bien, bien, tres giros. Muy buenos, muy buenos, muy buenos. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Un giro y un leñador de estos ya firmaba yo. O lo que se llega. Venga, venga, así. Así puede subir hasta... Mira, bien, 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 bien. Buena, 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 buena. Estamos casi ya en los 56. Ya nos vamos a los 64 en cualquier momento. Venga, vamos. Bien esos giros. Bueno, ya estamos metidos en 64 casi. Falta una. Venga, cinco giros. Muy buena. Muy bien, muy bien. Sigue, 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 sigue. 64. Vamos. Muy buena, muy buena. Vamos, 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 vamos. Esos giros. Muy bien. Venga, que vamos a dar por los 72. Venga, vamos a los 72. Venga, vale. Bien, me vale. Me vale también. Ya vamos a dar por los 72. Están ahí. A la vuelta a la esquina. Tira. Tira. Muy buena. Dos giros y... Ya estamos en los 72. Venga, vamos, por favor. Que quiero que llegue a los 500. Llega a los 500. Venga, 70. Y dos napos tenemos ya. ¡Vamos! Muy buena. Ya vamos para los 80. Camino a los 80. Venga, vamos. Y seis giros. Muy bien. Ya estamos en los 80. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Falta una más para los 80. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Ya está 80. Gol. Gol, 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 gol. Venga, vamos, vamos, bonita. Vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Sigue, sigue. Así que va bien. Venga, dame los 500, por favor. Qué bueno. Con un montón de giros. Hostia, no hay giros, tío. Venga, va. Venga, venga. Pero no temes. Venga, más giros. Giro y forzudo. Giro y forzudo. Venga. Que vamos para los 120. Venga, vamos. Vamos, que vamos camino a los 120. Falta muy poquito. Vamos, 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 vamos. Muy bien, muy bien, Robertín. Muy bien, muy bien. Faltan tres para los 120. Muy bien. Faltan dos para los 120. Vamos, vamos, vamos. Bonita. Venga, venga. Ahí están los 120. Pim, pum, pam. Sí, señor, Roberto. Sí, señor. Venga, vamos. Muy bien, dos giros más. Qué bien, qué bien, qué bien. Buen camino. Lleva, por favor. Por favor, sí, casi no te pares. Y vamos para los 160 ya casi de camino. Bien los giros. Bien, 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 bien los giros. Bien el forzudo también. Nos faltan cinco para los 160. Bien, 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 bien. Faltan cuatro para los 160. Faltan tres para los 160. Venga, bonito. Vamos. Esos giros. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Venga, que van los 160. Están ahí. Ya, 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 ya. Faltan una para los 160. Gol, 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 gol. Y ocho giros. Venga, que esto pinta bien. Los 240 mínimo, mínimo. Y si puede llegar a los 400, mejor. Venga, vamos. Vamos, 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 vamos. Que faltan unas cuantas, pero es igual. Bien, dos. Ya faltan cinco. Venga. Faltan dos para los 240. Vamos, vamos. Bien, falta... No, ahora faltan dos. Eso ya estamos con 240. No, falta una. Ahí está, los 240. Sí, señor, Roberto. Sí, señor. Vamos a por los 400, que quedan cuatro kilos. Pueden salir perfectamente. Muy bien, giros. Giros los que quieran, los que quieran. Ahora son muchos, pero bueno, ahora veremos a ese suerte. Un girito, muy bien. Tenemos tres giros. Vamos, que vamos, camino. Los 400. Que quedan una, dos, tres, cuatro, cinco. Son muchos, pero vamos a ver el esfuerzo de salir. Y tres, hostia. Uno, dos, tres. Faltan uno, dos. Tres para los 400. Tres para los 400. Tres para los 400. Faltan uno. Faltan dos, por favor. Y un filo, y un filo. Tienen que salir mínimo dos o tres. Ya no lo sé. Para los 400. Venga, vamos. Muy buena. 400 napos. Sí, señor. Y ahora roletea a los 500. Roletea a los 500. No, señor. Le va a pagar a los 500. 500 euros. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol del drama. Gol, 500 napos. Sí, señor, Robert. Qué máquina. Y en esta máquina qué difícil. A dos euros. Qué bien. Vamos a bajarnos. Estoy contento, sinceramente. Estoy contento. Ahora vamos a ir a jugar a la bruja. Los centímetros que quedan aquí. Vamos a ir a jugar a la bruja. Nada. A la bruja a 20... No, a un euro no. A 20 céntimos. A 20 céntimos. Por completar un poquito el vídeo, porque no sea tan pequeño el vídeo. Venga. El pico. Y una jugada más y a cobrar. A cobrar. A banco. 546. A ver si no me engañes. 499. ¿Qué pasa aquí? Me ha pagado los 48 y ahora me pagará los 500, digo yo. Cobrar. Ah, billetes ahora. Venga. Este 50 es mío. Este ya no. 120. Hostia, otro de 50. Qué bien. 170. 10... No sé. Me da igual. Hostia, todo de 50. Qué bueno. Mira, uno de 10. Este no lo quiero, lo tiro. Otro de 50. Qué alegría que alboroto. Otro de 50. Estaba cargadita de 10 de 50. Uno de 10. Me parece que se han acabado. Me va a soltar 108. Ah, bueno, viene por ahí un billete. Viene, viene, viene. Otro de 50. Quedan unos, quedan 50. 10. Otro de 10. Quedan 38. La gente mirando. Sí, señora, son billetes. Sí. No, no se preocupe. Ala, 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 ala. Adiós, 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 adiós. Dedicando al calvo y a la morsa. Morsa, aprende a jugar a la máquina. Adiós, adiós.